Al poco tiempo que yo asumí, el grupo de trabajadores de todos los espacios de la cultura se habían juntado en la Biblioteca Nacional y habían lanzado este temario de 21 puntos. El punto primero era la creación del Ministerio, cosa que la Presidenta ya hizo. Pero luego se siguió adelante con todos los otros temas. Es decir, empoderar al Ministerio de una herramienta que les permita pensar en la diversidad con la inclusión, en la diversidad cultural que tiene nuestro país con la inclusión. Es muy importante pensar en plural la palabra cultura. Somos un territorio donde conviven muchas culturas. Lo que hoy lanzamos es el debate del anteproyecto que considera todos los puntos que se venían trabajando antes ya con el Consejo Federal, pero también con los trabajadores de la cultura en general. Venimos a hacernos presentes ante esta reunión en donde un montón de personas, trabajadores, artistas, artistas, trabajadores, gente que tiene que ver con la cultura, presenta este anteproyecto de ley y la viene peleando hace rato y con muy buen criterio, a mi entender, porque tiene que ver con abrir, hacer reuniones en todos los lugares, en todas las ciudades del país para escuchar y de ahí sacar una información que sirva para hacer algo más completo para todos. Pertenezco al Frente de Artistas y Trabajadores de las Culturas y hoy en el Teatro Nacional Cervantes hay un acontecimiento, la presentación conjuntamente con el Ministerio de Cultura Nación de la iniciativa para la elaboración participativa de la Ley Federal de las Culturas. Hoy están presentes las 24 provincias argentinas con sus autoridades culturales, con su Consejo Federal, con sus referentes y abra al término de esta noche una agenda de debate federal para que a partir de la aplicación del decreto 1172-03 de elaboración participativa de norma, los 21 puntos por una Ley Federal de las Culturas sean debatidos por todo el país y a partir de los aportes elaboremos un anteproyecto de Ley Federal de las Culturas que sea hijo de este tiempo de ampliación de derechos, de debate.